La primera y la más importante es no te acheques, tú con la seguridad de que la traes como el babo, ¿ok? Porque si yo me presento a la relación inseguro pensando, ya valió madre esto. Dos, y siento que esto puede dar mucha paz, entender que el delicioso no solamente es meterse acá. Esto es algo que aprendimos de las películas de adulto, pero no es así. Hay muchísimas cosas que podemos hacer como frotarnos, unas chupaditas, unas tocaditas, usar juguetitos, y entonces entender que el tamaño no va a ser lo más importante. Si estamos hablando del placer de las mujeres, hay que recordar que la bajeje es solamente sensible los primeros 5 centímetros y que el clit es la parte más importante para el placer de las mujeres. La mayoría de las mujeres van a necesitar una estimulación directa del clit para tener un puh, 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 puh de placer. Entonces, si entendemos eso, realmente el tamaño no es tan importante. Busca posiciones en las que puedas enchufar bien con tu pareja. Las posiciones profundas van a servir para ti. ¿A qué me refiero con profundas? Por ejemplo, de perrito, ¿ok? Ahí puede haber profundidad. También recuerda que hay muchos elementos que van a jugar un papel importante para que el delicioso sea delicioso. ¿Qué tiene que ver con la química? ¿Con cómo me entiendo con la pareja? No nada más es el tamaño. Personalmente les puedo decir que de mis mejores experiencias han sido con amigos que tienen su amigo chiquito. Y también tiene que ver que yo me conozca, porque si yo me conozco también puedo guiar a mi pareja. Entonces, no se me achiquen y disfruten. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!